Vamos a la playa Santa Lucía Let's go to Santa Lucía Beach Jacinto y Ana deciden ir a la playa a probar suerte vendiendo pulseras Jacinto y Ana decidan ir a Santa Lucía Beach para probar un brazo de lucho Hola Ana Hola mi amor, ¿ya vienes saliendo a buscarme? Sí, voy saliendo ahora mismo Espérame abajo que no hay tiempo que perder Mira que queremos probar desde temprano y vender todas esas pulseras, ¿ok? Está bien, me llevo una malanga con la jama de los dos para comernos algo por allá Perfecto, así nos ahorramos el guano que queda y podemos invertirlo en material para las pulseras Qué buen día se hoy a la playa, ¿verdad? Sí chica, además está llena de yumas con guano para comprar Te voy a pedir una cosa No me los espantes hablando de más Mira que tú eres muy casuvalero No te preocupes, no voy a hablar de más Más te vale Vamos a empezar una vez Llegaron las pulseras que están de moda Qué maravilla, Ana Ya vendimos casi todas las pulseritas Estuvo muy buena la mañana Ya es mediodía Vamos a buscar una palmera y nos sentamos a jamar que me muero de hambre Yo también Oye Ana, esa comida estaba divina Me alegra que te haya gustado ¿Qué hacemos ahora? Damos una vuelta a ver si vendemos las últimas o más bien disfrutamos de la playa antes de irnos Vamos a meternos al mar un rato que hace calor ¿No creen? La venta estuvo muy buena hoy Tus deseos son órdenes, princesa Gracias por ver el video Gracias por ver el video